¿Qué es lo que ha hecho para el equipo? O sea, la gente menos habitual, entre comillas, y creo que es como que queríamos ir muy rápido al ataque, como que queríamos demostrar que nosotros también podíamos jugar, tal, y creo que hemos pecado en eso los 18 primeros minutos. Luego ya hemos visto que teníamos que ponernos a jugar como sea, que así no íbamos a conseguir nada y eso hemos hecho. Sí, tanto nosotros como jugadores lo hemos dado y siempre lo vamos a dar y creo que la afición también la ha dado. Es que esto es el rayo, tú ves a la gente animar y te tienes que dejar la piel hasta el último momento y es lo que hemos intentado hacer. Me estoy intentando adaptar como puedo, somos de los jóvenes, tenemos que esperar nuestro momento y aprovecharlo. Yo también soy pequeño y todavía tengo que aprender muchas cosas que la gente más mayor tiene. O sea que yo trabajando cada día y cuando el entrenador me necesite ahí estaré.